Buenas, soy yo y estamos aquí pues en el LOL Y na, personaje nuevo, no sé cómo se lleva Me han dicho que está lindo de jungla Y nada, voy con Yumi y a ver qué tal No lo he jugado ni un game Y la gente me dice, misla, pero haberlo jugado no sé qué antes, no sé qué, pero me da igual Y na, aquí estamos Sé que esta cosa escala con AP, pero no tengo ni idea, así que ya a ver Sé que la Q es como La Q de Dayus antigua Y que esta cosa tiene un poco más de rango De lo normal, haciendo que la Q Básicamente funcione bien Y que no cuente como un personaje Melee, pero a la vez lo sea y bueno Así que, a ver qué puedo montarme Y poquito más, compañeros Igual, sé que el W En la jungla mete mucho Me ha estado diciendo la gente Y que Esta cosa puede estar Chulo a la hora de junglear No sé hasta qué punto renta No sé si está Mega Broke o no, no lo sé Pero tocará probarlo, sin más Algo que sé seguro es que Lo que le interesa a la gente Digo lo que le interesa a la gente, lo que le interesa Te interesa con este personaje Es que las peleas duren mucho Porque así tu pasiva Mete más Uy Dios, se siente súper bien este personaje Qué mierda Así tu pasiva mete más Daño Y hace cosas lindas Y nada, no sé qué hace la E Pero creo que no me la voy a dar Al menos De momento Y nadita Lo voy a jugar un poco como si fuera un Darius Digo un Darius, no Un Un Cartus Más que nada por el tema de la De la, ¿cómo se llama? De la velocidad de jungleo que tiene Que junglea bastante bien Y el asunto pinta interesante Así que Sin más, compañeros A la mínima que me venga un Un tonto de la jungla me va a romper la vida Porque estoy muy tocado Pero no creo que ocurra Porque también es una Lilia Así que A ver qué tal Eh Cosas Voy Como ya habéis visto con la build de Teemo No sé si jugaré Teemo primero Luego esto Eh La voy a llevar medio tanquerrada Porque Aparte de llevar un poco full AP Porque Tengo una Yumi Y quiero seguir experimentando Con la tontería De pillarme El Item este Y hacer cosas El La promesa del caballero Y Realmente Debería tirar bien el asunto Porque este personaje Eh ¿Cómo te lo digo? Aprovecha mucho el tema De Aprovecha mucho el tema De De poder tanquear Porque si puede tanquear Puede estar más rato en las peleas Y si está más rato en las peleas Hace que esto tire bien Así que no sé En verdad me estoy dando la cup Y no estoy 100% seguro De que la habilidad Sea la correcta Así que No sé Y a ver qué se monta la Lilia Del equipo contrario Que por cierto Va Full dañito De hecho Me la puedo Pillar por aquí Eh Eso no ha dado ¿Por qué? Lo pregunto 100% En serio ¿Por qué Eso no dio? A ver Es con Bueno La cosa no es complicada He llevado Conqueror Porque el plan es Que las peleas duren mucho Y como las peleas duran mucho No tengo smite Y estoy muy tocado Pero bueno Podemos ir Para que las peleas Duren mucho Y así hacer cosas Pero no sé hasta qué punto Realmente rentable No lo sé Es No sé Pero el caso es que Esta mierda Es bastante parecida A jugar Darius Si sabes jugar Darius Deberías saber Más o menos Jugar esta cosa Vale Estoy a punto de llegar Nivel 6 No sé qué hacen las habilidades Pero voy a seguir Jugando mi puta mierda Y a ver qué puedo montar Hace que los efectos Bajo polvo de sueño Se sientan atargados Durante 1,5 segundos Luego se quedan dormidos O sea básicamente Que si le meto Una acu en área Y la mierda esta Los duermo Lo hice pésimo Lo hice pésimo Porque estaba pensando En otra cosa Pero salió bien No pasa nada Viendo que no puedo abusar De la mecánica De Digo de la mecánica No de este ítem No me es rentable Porque no puedo activarlo A ver En el vídeo de Teemo Yo lo llevé En plan jajas Porque en el vídeo de Teemo Alguno me habría visto Jaja Llevo Teemo tanque Porque estaba llevando esto Vale En el vídeo de Teemo Y es una mierda Porque no tienes Cómo activar el stun Y aquí tampoco La única forma que tengo De activar el stun Y meter daño Es con la Con la mierda De esta Con la R Así que no sé hasta qué punto Es rentable de verdad No sé Pero da igual Se ve bien Lo de la Q Me confunde El rango Porque es como si fuera La de Darius Pero es más pequeñita Y como es más pequeñita Que la de Digo más pequeñita No Es más pequeñita De ancha No es igual De grande De ancho Lo que pasa es que Tiene más En plan Como te lo digo Sale de más lejos Por lo cual Como no estoy acostumbrado Lo hago mal Pero es más cosa De costumbre Aunque el rango Del autoataque Está No es como con Darius Que te tienes que mover Para meter bien El rango del auto Digo El rango de la Q Sino que Aquí con Meter el autoataque A máximo rango Ya metes bien la E Digo la Q Así que No sé Es complicado Creo que morimos aquí ¿O no? Uy Iba a tirar Flash Q Pero algo me sesió Y no sé qué era Pero salió bien ¿No? Mejor de lo esperado Haber lo esperado Era mi muerte Así que No me puedo quejar Uy Es verdad Que mi E Tiene rango infinito Eso ha sido mala mía Podría haber tirado la E Y podría haberlo matado Pero no se juega El personaje Así que Es lo que hay ¿Me doy W o me doy E? La E CC La W Ah, pero no baja el cooldown Así que es W 100% Vamos a por esto No sé dónde está la Lilia Del equipo contrario Pero Quiero que apague esto Obviamente Estamos bien Mi W mete bien Yo meto buen daño Pero no tanqueo bien Lo que me interesa ahora Es tanquear un poquito Para que Siento el personaje fuerte Me da igual Que esté FK Estoy seguro De que ganamos En diferencia Numérica No quería smitear Pero bueno Da igual Estoy seguro De que ganamos En diferencia numérica Pese a que se vaya FK La otra Ah, esto es la velocidad De movimiento Yo pensé que era El tema del daño De la pasiva Pero bueno Da igual El caso es Que siento el personaje Recontra fuerte Incluso aunque la cague Con habilidades Siento que si pego bien Las Qs Gano Así que eso Jugo Sé que viene la otra aquí Pero me da un poco lo mismo En verdad Toma Dormido Me voy Chao Ojo Podemos darnos la vuelta Le meto la E Le doy Le pegué Le pegué Bueno, le pegué Pero Estaba a rango Pero le pegué tarde Pero está bien El daño es Muy respetable Muy, muy, muy Respetable Es que Junglea muy bien Yo no sé hasta qué punto Esto está roto O no Pero Mínimo Está fuerte Quiero pillarme Esto Porque voy a ir Con la Yumi Todo el rato Está hablado De De lobby Así que La Katarina Se ha hecho un 2x0 XD Realmente la Katarina Va a refit Y yo también Así que No sé Uh, murió Poing 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 Mete una burrada Vale, está rota Sin más Que yo pueda hacer esto No es muy normal Mira la velocidad Me muevo a 512 No, no es nada normal esto Me faltan ítems Tengo esto ya Listo Estamos Hemos ganado Pum Le meto la mierda a esta ¿Se sube? Pum 408 Está muy OP Esta mierda Tener Yumi encima Con esto está muy roto Lo que pasa es que Ahora tanqueo Básicamente este ítem Por 2200 de oro Me está dando 250 de vida Reducción de enfriamiento Velocidad de movimiento Armadura Y un montón de cosas Básicamente Tengo todo en Un segundo A lo estúpido Tengo un montón De atributos Mira Mira cómo me muevo Me muevo a 520 Es una locura Con Un ítem Ni siquiera Tengo las botas Acabadas A ver Yo voy a por quien Sé que me va a costar matar Porque si voy a por esta loca Nah tío Me muevo rapidísimo No tiene sentido esta mierda No tiene sentido esto Está rotísimo Con Yumi Yumi me da velocidad de movimiento Me muevo a 539 Es una puta locura Soy muy rápido Pero Lo que pasa es que Alguno me dirá Ya pero Hecarim es más rápido Pero sabes lo que tiene este personaje Que tu velocidad de movimiento Es constante No es como que es un burst De velocidad de movimiento Mi velocidad de movimiento Lo que me muevo Es constante Es todo el rato Y Ahí Buen guard Ese es el mayor problema Creo yo Que puedo moverme infinito Necesito que esté conmigo Todo el rato Ole Estoy muy tocado Porque soy estúpido 2 1 Y Este game está hecho Somos unas bestias tío ¿Qué es esto? Voy a jugar otra partida Pero sin la skin Porque Me apetece Igual Es falta de costumbre Se me nota que el rango de la Q De Lilia No es el mismo que el de Darius Porque si no Estaría metiendo la Q Todo el rato Porque juego mucho Darius Bueno jugaba mucho Darius A ella no tanto Pero Me conozco el rango del personaje Y Estoy fallando Porque pienso que es Darius Y no es Darius Soy Extremadamente rápido Tío Soy muy 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 rápido No sé Me parece increíble La cantidad de velocidad de movimiento Que estoy pillando Lo estúpido Haciendo esto ¿Cuánto? Me he curado 2000 de vida Con el Con una runa esta Conqueror Le pegué Le metí la Q a ciegas Ole Pero A lo que iba Conqueror Sobre el papel Se ve muy bien Pero En la realidad No es pa' tanto Está rotísimo esto Está rotísimo Está re fuerte esto Sabiendo que puedo llegar A meter un stun en área Debo a 500 y pico Soy más rápido que Hecarim De forma constante No tiene sentido Este personaje de mierda Daño porcentual Fallo la Q Pero no me importa Mientras menos pink juegues Más gozada es A ver Supongo que si lo juegas Con 2000 de pink Digo Es jugable O 200 Pero Cuando lo juegas así Con poquito pink Con 13 de pink Y ves todos tus movimientos Perfectamente Este personaje es una gozada Se van a rendir A 20 100% La partida está derecha De hecho Si quiero No puedo ir No puedo No comprar Slow W Q 2 1 Mira La de Soy muy rápido Wow Es que la Yumi Me da velocidad de movimiento El item Me da velocidad de movimiento Y yo gano un montón De velocidad de movimiento Aquí este Ya Que pillo de siguientes Me faltan items todavía Tía Me voy para la base No O si No 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 tengo el porqué Todavía Ahora si me voy Golpe Estos son 1.2 3.100 Sí 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 Me muero Zorra Me estaba viendo todo el tiempo No paso mulos con esto No Ah Qué bonito O no Ojo 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 Nice 2 1 Le mételo a E No Vamos No No vi la Katarina Haciéndose la play Pero se sacó bastante la polla Nah Esta partida es re-stone Está Very rota Está muy rota esta cosa No sé Siento que Siento que no tiene mucho counterplay Siento que hago lo que quiera Esta partida No me están dando oro los minions Pero los limpio tan rápido Que no me es relevante Solamente por Por lo rápido que los limpio Pillo ventaja de experiencia Así que no No es muy preocupante el asunto En verdad Uy What? 3 2 1 2 1 La E Y la Q Muerto Yoku Triple Está rotísimo esto Tengo 5 No voy a irme a base Tengo 6.000 de oro Vamos 4.36 Nah Está muy rota esta mierda No he ido ni a comprar Está super rota No tiene sentido No tiene sentido el personaje Está Está hiper roto No tiene sentido Sin más Que yo pueda hacer esto Ni siquiera he sido top daño ¿Sabes? Ni siquiera fui top daño A ver Es Katarina También bursté un montón Pero Fíjate La Katarina tiene Sable, pistola Esta mierda Y esto Y le paso en oro Y solo tengo 2 ítems Y echo el triple Que ella Es ridículo GG gente Estos son mis daños Estas son mis runas Y mis ítems Este fue el primer vídeo Que juego Luego la primera vez Que juego esta cosa En plan Ahora viene el siguiente Supongo Y Uy Chao Y bueno No sé Vamos a jugar esta cosa Que está hiper rota Y nada Está super mega roto No tengo mucho que explicar Voy a probar otra build Voy a jugar Manamune Con esta wea Y a ver Que me monto Y nada A ver que tal Tengo una Yumi Así que Vamos a buildear esto Manamune Lágrima Yumi encima Y voy a abusar Del ítem más roto De los juegos Con Yumi Que es el La promesa del caballero Que si se lo metes en Yumi Ganas un montón de cosas Así que A ver que Mierda Y nada Eso gente Ay mierda El ratón se me va Ahí está Y nada Pues a junglear Sin más people A ver que me monto Y nada El plan es eso Meter dañito Dar por culo Y ganar Ale Así que A ver hasta que punto Puedo hacerlo Tengo un problema Que es que no llevo Hay una runa que me falta Que es la esta De ganar mana Pero No debería ser tan importante La de ganar mana La tengo por La suelo llevar Cuando llevo manamune La de cada vez que mato A alguien Me da Sin de mana Y Me recupera Porcentaje del mana máximo Pero Buena emisa Pero no he querido llevarla Por Por culo gusto Sin más Pero no es mal plan Voy contra 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 Lilia En la jungla Nice Y No sé cómo vamos a llevar esto Yo creo que voy a Ir A pegarme O no O puedo Vackear Realmente puedo Vackear ahora Sin mucho problema Y Quedarme bastante tranquilo No sé Es complicado Porque si vengo Y me Y me pego ahora Y la tía está full vida Pero es nivel 3 Me puede matar Así que Es un poco jugarse Pero ojo Ojo Que aquí la cagaron Vamos Ok Dos Uno Morí Ah no morí Let's go Vale Ha sido De normal Es una puta mierda Uno por uno Pero No sé quién está más rota O yo O la Ben Habrá que Habrá que echarle un ojo Eso a la larga Ha saltado fase de veloz Con toda la velocidad De movimiento que gano Y he corrido un montón Pipipipipipipipi Ay es rico daño Este personaje Ahora a ver Hasta qué punto Puedo abusar de la lágrima Si es que se puede La idea es hacer lágrima Con 40% De reducción de enfriamiento Ay Ahora que me doy cuenta Es el mismo match De la De la partida anterior Y un Yasuo contra Yasuo en medio Ah, no, no Voy, ojo Let's go, le pegué Vamos Genial Plata Hay que empujar esto Ah, pero tiene TP Nada, se empuja igual Nada, se lo dejó perfecto Y la cagué yo metiendo esa Q Ah, no, da igual porque el otro tío teleport Así que no es relevante Pero en general la cagué yo con esa Q Por el tema de posicionamiento de oleadas Pero vale Tres, dos, uno Es nivel 5 el Yasuo Me debería de matar Tres, dos Nada, quiero fedearme yo Si no estuviera con un personaje tan roto No haría esto Pero está rotísimo Tres, dos, uno Tres, dos, uno Sigue Sigamos Si mete una Q bien Pues estaría bien Ojo, ojo, ojo Esta pasa por aquí No Esta va a pasar por acá Vamos Ojo, ojo, ojo ¿Playo? ¿R? ¿Lista? Dos Uno Ok 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 Ay Dios, que cómodo es este personaje Es muy cómodo Es demasiado cómodo Tío ¿Cómo puede ser un personaje tan jodidamente cómodo de jugar? Y cuando hay un personaje así Es complicado porque Acaba a la larga estando muy roto Y aparte se mea mucho habilidades Y eso a mí me gusta por el tema de la mana mune Digo de la mana mune no Del serafine Que me parece el ítem más roto del juego Que te dé mana infinito Y un escudo Y reducción de 40% Digo 20% de reducción de enfriamiento Y todo eso Me parece muy roto Lo digo casi todos los vídeos que lo juego Pero mira Otro más Y ahora con lo de la promesa de caballero con Yumi encima Voy a ser inmatable Así que Tengo ganas de ver que puedo montar con este personaje a la larga Pero que seguro Ya creo yo Es que está roto de cojones Luego de esto me voy Porque si no me voy a morir Ok Puedo pillar esto Pero Quiero pillar esto primero Esta partida me gusta más Está más desliberada No puedo Estoy muy tocado Como para hacer un dry ahí La baja bastante Pero es lo que hay Estoy demasiado tocado Como para Como para ir NP Spamear la cual a nada Porque quiero Stacks de lágrima Igual no es el dragón más importante del mundo Pero estaría bien No sé Que lo hubiera pillado yo A ver si la caga o algo Debería darnos Más tiempo Con la E Lo pillo Slow Le meto la R Por si acaso Ole Quizás sobraba la R Pero bueno Ha sido kill No me voy a quejar Ha sido kill Bastante free Y puedo hacerme esto Porque el Yasuo está muerto Del equipo contrario Dios Los parmeos de mi equipo Son lamentables Los del equipo contrario Ni te cuento Sabiendo que Bueno Creo que tengo dos diamantes Y yo que soy gran maestro En mi equipo Así que Bastante feo X de Pero bueno Uy Hay pelea ahí Voy 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 Vamos Nada nada Me da para autoataque Smythe Tarde Estoy muy acostumbrado A la Q de Darius Tío Estoy acostumbrado Al delay de la Q de Darius Esta cosa sale casi instantánea Vale Está esto en 3 Deberíamos poder hacer el drive Me da tiempo ¿Ole? Nada Nada Hasta voy a ir Sigo en la botlane No Uno Está la mierda esa Listo ¿Co? Uy Está muy en la B Uno Dos Uno F No Timo No Mori Ayuda Está bien Ya tengo El El item este Y si os dais cuenta Estoy a punto de acabarlo En el minuto El minuto 14 Y acabar El Seraphim Tan pronto Está En general Bastante ok Haciendo al cabo Las estadísticas Del objeto Están pensado Para Para minuto 25 Así Cuando lo tienes En un momento Tan extremadamente Pronto Se nota Porque Vas a estar potente Casi siempre Si lo tienes acabado En estos minutos Dos Uno Uy Dios Es súper divertido Esto Es como jugar al LoL 2 Uy creo que morí Uy me hizo mierda Espera Era la Z del Teemo No era Le doy No Le doy Le doy Si le doy Veis Uno de los problemas Que siento Que tiene este personaje Que no tiene Darius Es que Darius se cura Esta cosa no Tres Dos Uno Si le doy La de la mato No Como la baja Que lástima Vale Ya tengo esto Mojano Mirad Mirad Lo que ha crecido Mi AP En un segundo Ha crecido Una burrada Ha crecido He ganado Como 70 de AP Solamente por La mejora del item Es un montón El cabrón Puede Ser un personaje normal Con eso ya me da Para meterle la habilidad Pero Sé que si lo hago No va a salir muy bien Está rotisima Tío No tiene sentido Vale Ahora pillo esto Y le doy click Y hago así Y ahora Así Y vamos Me muevo 408 Es como si tuviera Las botas Por dos Pero No Porque solamente Tengo esto Con la promesa Gano Es que esto De ganar Un 15% De velocidad De movimiento Por 2200 De oro Y todos los atributos Que te da Está demasiado roto Deberían tocarlo De hecho Pero Vale Lo malo Es que sí o sí Tienes que tener a Yumi Encima Pero Tener Yumi Encima Con un premade No es tan Horrible No es como que Es el fin del mundo O algo Uno Vale Listo Bien Nicole ¿Puedes comprar palomitas? ¿Puedes comprar palomitas? No me oye Es que está saliendo Por fuera El típico camión ambulante No lo pillo La baja Se va a estar en 40 De hecho Deberíamos ir Va a estar por ahí Debería cambiarme también Lo guard A la Yumi Le digo siempre Que vaya full AP Por el tema De que cuando la Yumi Mete daño Con el item este A mí me va culando Y la verdad es que Se nota Uno Dos Uno Uy murió por eso Murió por girarse A smitearlo Murió literal Por girarse a smitearlo XD Voy para abajo Paso de la top Bien que les jodan Estamos bien aquí abajo Tengo 54 de AP Con la runa de trascendencia Porque tengo mucha reducción De enfriamiento En sitios que no Bueno En los ítems Y tal Y el blue Que no tiene mucho que ver Pero Se nota en verdad Sigamos aquí No debería haber problemas Como todo Deberíamos estar tranquilos Más que nada Porque no sé Qué están haciendo No sé qué hace el timo No sé qué hace Deberían estar aquí Defendiendo ¿Se han ido FKA? No No están FKA Simplemente no No puede defender Están todos conectados Quizá el que no El Yasuo No lo sé ¿El Yasuo está FKA? ¿Lo ha puesto por algún lado? No Simplemente está Muy en la B El timo va refedeado Quizá el Yasuo se tilteó No Está ahí conectado No sé Qué raro Vale Vamos para abajo A ver qué podemos montarnos Tengo que meter habilidades a algo Porque así gano la velocidad de movimiento Y puedo hacer El asunto mejor Uno Fuera Ole Lo único que le falta a este personaje Para estar más roto Let's go Estoy buf Lo único que le falta a este personaje Para estar más roto Es el tema de que De que gane Digo De que el AW pueda pasar paredes Si le meten eso Sería como el personaje más roto De todo el juego Pero que ha existido Siempre jamás No creo que haya salido nunca Una cosa más rota que esto Si Si meten eso Eh Necesito Irma base Tengo 4000 de oro Voy Recontra fedeado Es que puedo invadir Sin comprar De lo fedeado que voy Solo por diferencia de nivel Puedo invadir todo lo que quiera Nada Tengo demasiados AC No puedo hacer nada Y estoy con la Yumi además Somos unos monstruos ya Voy No yo creo ya que la Que la loca esta Y en la No no puedo hacer nada Con la loca esta Me refiero a la A la Vayne No creo que pueda hacer nada nunca Nah voy a flasher aquí No me importa nada Quiero la kill Ole Uno Cinco mil de oro Segunda partida que juego Ay dios mio Este personaje Es una Es una bestia Y no soy 16 La ultimate Realmente la he usado Poquísimo ¿Contó? No No Efecto Le di mil de oro a la Vayne Ay dios No De vuelta No otra vez Qué mal Le llego a meter la Q Y la mato Vale La Q no mete tantísimo Es buen daño Pero no es tanto Como para que Agarre y rente Y ir full a P Creo yo No feden a la Vayne No feden a la Vayne Por favor Voy Si lo pillo Lo mato No hay counterplay Solo play Soy muy rápido También tío Personaje de mierda Con la Yumi Aún más Es muy agradable De jugar No pensé Que encontraría Un personaje Tan agradable De jugar La verdad Es que cuando lo vi Parecía divertido Pero no tanto Como Como esto Wow ¿Le pego? ¿Le doy? Quizá Esto es mi muerte Porque la Vayne Está muy tocha Sí Váyanse de ahí Por Dios Dios La Vayne Es un monstruo Va a estar complicado ¿Qué me hago 500 y pico Con la Yumi Enzima Capaz perdemos No es tan locura Que perdamos Tengo que guardarme La R Para la Yumi Digo Para la Yumi No Para la Vayne Si no me guardo La R Para la Vayne Vamos a perder No tiene más Wow Cómo cambió la partida Que voy 17-3 Y no puedo cargar Igual Tampoco pasa nada Porque estamos de experimento Pero Wow La Vayne Digo La Vayne La Yumi Tiene que estar sí o sí Conmigo Si no Perdemos mucho Muchísimo Por tirar la R Bien Y de lo de la Vayne Tiro mal el Tash Vamos a morir aquí Dios La Vayne Es mala mía Primero Aquí falló un Flash Y me lo comí Y me podía haber rido Y segundo Tiré la R Para Parar a la gente Que no es la Vayne Y por eso morimos No sé Esto Este ítem Es súper rentable En early Con Yumi Pero ahora Que estamos en late Un minuto 30 Yo creo que ya Dejo de rentar Uy Lo hizo pésimo Lo mata Ojo Autocuo Todo mal Todo mal Pero por todo mal Por los dos Ninguno se salvó Vale Eso sí que fue pésimo Llegó 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 Eso llega a todo el mapa Así que Si tengo suerte Y le pillo Estaría bien No, no le pillo Están por el último Dragon No Fija No lleva nada No tengo ningún Spell que atraviese paredes Pero hay que ir ya Cuatro Tres Qué daño son esos Tío Perdimos Guau Me ha metido Dos A un Tío Ah no Perdimos Sí Guau Bueno Hemos perdido Y ahora qué En plan No es como que podamos salvarnos De esta situación Puedo ir Puedo ir full AP Y Intentar meterle la Q Bien Y rezar Pero no tiene muy buena pinta El asunto Ya os lo digo De hecho Yo creo De verdad Sinceramente Que ya perdimos En plan No he aprovechado muy bien El tema de ir a por objetivos Hay que admitirlo La loca La otra loca Tampoco Simplemente La botling ganó Y bueno No pasa nada A ver Tampoco pasa nada Yo sé que no jugué bien Pero estuvo divertida Que era también Al fin y al cabo El propósito de esta cosa Quería ir probando mis mierdas Y Está bien Lo que pasa es que Siempre que pasa una partida Como esta Siempre veo un tonto Tilteándose en los comentarios Y yo como XD Así que tonto No te tiltes Tampoco pasa nada En plan ¿Sabes? Soy muy malo jugando Pero Si yo soy muy malo jugando Te imagínate Pero no pasa nada Porque vivimos en una sociedad De gente que respira A ver Meterme todo bien Eh Puede que sea el momento De intentar algo En tema medio O no No lo sé Solo sé que cuando recibo Algo de daño Es mucho Y que no sé Que hace por aquí El gin Que va 1-8 Está complicado Mori Oh no Si mori G Wow GG No tiene No tiene late Tío que me lloras Tío que me ha rebuqueado Era normal GG La vince Re fedeo En el momento en el que Mori yo Perdí Pero bueno No pasa nada Me gusta mucho el personaje Me parece jodidamente divertido Me parece estúpidamente divertido Me la paso muy bien Sugerías a mi canal No ha sido el mejor game que he tenido De hecho el otro fue mejor Pero me ha gustado Me la he pasado muy bien Incluso perdiendo El personaje me parece Bastante broken En plan Está muy roto A veces La situación no acompaña y pierdes Pero de verdad Me parece Muy roto Así que No os moráis people Eh No sé Weas Chau Bye Agur Chau Chau Chau